Damas y caballeros, sean bienvenidos a La Bodega Cultural. Un sitio donde encontrará de todo en cuanto a la gestión de la cultura en el país. La Bodega Cultural no especula, sí de empleo y promueve el crecimiento de la cultura en el país. Atendida por su encargado, Pedro Calzadilla. Pregunte por el Ministro del Poder Popular para la Cultura. Ya abre sus puertas, La Bodega Cultural. La Bodega Cultural 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 La Bodega Cultural